Bueno mis amores hermosos, preciosos, divinos, aquí la Neni Neni, besos para todos, espero que tengan un excelente día, que esté lleno de muchas bendiciones, que estos días estén muy alegres, muy llenos de la mejor energía que puede existir, no hay energía de esas que todo el mundo cree, la verdad no, de la energía que uno mismo se proporciona como es la alegría, la felicidad, la paz, la paz mental, todo lo que nos hace bien, venga a nosotros y lo vivamos juntos, hoy los invito a realizar conmigo un delicioso arequipe, Neni un arequipe, que es eso, dulce de leche en unos lados, en otros lados es cajeta, creo que en México es cajeta y para mi es un arequipe, mirenlo, uy que rico, lo vamos a realizar para luego, en casita, cuando nos lleguen las visitas, invitarlos a que lo prueben, miren, que delicia, este es una delicia, a mi me encanta, el arequipe que yo les voy a realizar fue el que me enseñó a hacer, mi abuelita, la mamá de mi mamá, que en paz descanse, a ella le encantaba la cocina, creo que lo heredé de ella, y les digo que quedó, quedó en su punto, tiene su saborcito, a la hojita de naranja que le eché, y uff, delicioso, me he ganado al fin haciendo arequipe, me encanta porque tiene el saborcito en el campo, para eso, le echo las hojitas de naranja, para esta receta utilizaremos mil gramos de leche, que es un litro, 250 de azúcar, una cucharita de bicarbonato, y vainilla, si tú quieres, si no, no se la aplique, yo así le voy a echar un chorrito, bueno mis amores, por acá se encuentra la neni, y vamos a iniciar, colocando nuestra leche, aplicándole la azuquera, azuquera, de cañita de azúcar, nuestro polvito, de bicarbonato, y nuestra gotita de esencia, de vainilla, ya saben que es a su gusto, encendemos nuestra estufita, porque esta va a hervir, va a hervir, 1400 o pocientas veces, y va a ir cambiando su color, tras cada hervida, cada vez que nuestra lechira hierva, le bajamos el fuego, lo ponemos a fuego muy, muy, muy bajito, luego que ya baje, volvemos y lo aumentamos, y así vamos procediendo, y así vamos procediendo, cambiando a menudo el color, va más oscurito, ahorita era blanca, pasó amarilla, ahora va como entre beige, y marroncito, así que, y miren su consistencia, se va poniendo, más, gruesa, le, se me ha olvidado, que ustedes, por preferencia, si quieren, le pueden agregar, dos hojas, de naranja agria, naranja agria, o ácida, es lo mismo, para mí, eso le da un saborcito, diferente, así como a campo, sabroso, a mí me gusta así, pues eso es, va en el gusto de cada quien, solamente las agregamos, por cinco minutos, mientras que ella vuelve a hervir, y su color, vuelve a cambiar, después de eso, la sacamos, y miren, miren ya como va, nuestro, dulce de leche, o cajeta, creo que se le dice así, en otro lugar, se ve delicioso, y está, y bota un olor, rico, miren, y aquí lleva la hervida, dos mil ochocientas, noventa y cuatro, por doscientas veces, y aquí, chung, un olor, y aquí, y aquí. ¡Vamos! Bueno mis amores, ya saliéndonos de la baile estina, miren, ya nuestro arequipe al parecer está. Cogemos con nuestra paleta y aplicamos en nuestro plato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar una línea, trazamos una línea. Si nuestra línea demora un ratico para ir cerrándose es porque nuestro arequipito ya consiguió la consistencia exacta. Aquí se encuentra papi preparando el almuerzo porque yo tenía ocupada la cocina. Un arroz. ¡Vamos! Esperando para aplicar el arroz que seque un poco más. Le digo que hace queso, ¿no? Le detiene el piojo que se está rascando la cabeza. Y papi, como ya les mostré, estamos limpiando el patio. Y aquí tomando un merecido descanso. Después de pasar casi dos horas manuqueando la olla del arequipe. Miren, miren, miren lo que tengo por aquí. Un pedacito de yuquita con queso. Mientras que está el almuerzo y miren qué rico. Señor, mándanos brisita, brisita. Fresquito, fresquito. Vamos a ver si ya nuestro arrocito está. Sí, señores. Ya está que está en el plato servido. Ustedes saben que la ganía anda con un hambre. La ganía está dándole. Bueno, mis amores, aquí va la neni. Voy a robar unos coquitos por allá. Mentiris. Me dijeron que pasara por unos cocos de esos bichecitos sabrosos y ajá. muy buenos xAY. Igual en el barrio todavía incluye sus camin Parámbrafos. Quero ver los montajes del 버� eric Saskuitaれない. Enfitable son pequeños, No, nunca encontraba unEESí límび, pero a veces alent subt育o. Música Me dijo que no había perro, pero ahí está viéndonos uno. Miren el caminito. Ahí viene el amigo perro. ¡Winme, no muerde! El perro. Yo les presento al amigo de la casa, el Winme. Tenía mil años. Le está diciendo que me iba a regalar unos cocos y por fin me los va a dar. Este es un poquito gordito, pero ahí va. Ahí va. Miren la finquita. Tiene una pequeña piscina. Está un poco... Está un poco... No, está bonita. Mirenla. Aquí como que hubo fiesta porque dejaron el collarcito hawaiano. Aquí está la piscina. Me dijeron que apenas era que la iban a limpiar. Miren las maticas. Me encanta, me encanta esta finquita porque es así. Tiene bastante maticas. Acá tiene un jolcito. Como que para uno reunirse con los amigos, con los familiares y así. Esta finca la alquilan. Y hacen eventos aquí, fiestas, reuniones, retiros. Miren. Cómo se ve. Ahí está el coche a coche esperándome. Bello. Y aquí tenemos también a las hermanas de la vaca Lola. Déjala ver. Ahí están las hermanas de la vaca Lola. También tienen cabeza y tienen cola. No te lo puedo creer. Mírenlo. Qué cosa de preciosa, mi amor. No te lo puedo creer. Más, pobrecita. Si hubiesen más, le dieran más. Pero como no hay más, no les doy más. Miren los gatitos. Me dijeron que hay como 10 gatitos. Hasta el momento he visto dos. Dándose lengua, bañándose. Miren esa bestia. Esa bestia salvaje del perrito. Oh, carajo. Pobrecito. Pobre que se le acerque. Aquí vamos a bajar los cocos. También me he montado. Aquí tenemos unos coquitos, mis amores. No les seguí grabando de las caídas de los cocos porque me tocó ayudar. Bueno, mis amores, ya aquí vamos camino a la casa con los cocos. Una parte va aquí en el maletín. La otra la lleva holguita en el saco. Les digo que me voy lambiá de vaca. La mida de vaca. Me aquí ven. De aquí a aquí me pasó la lengua a la vaca por estar escuellándome y jalando a la otra vaca. Entonces, ¿cómo es que se llama? No pude grabar. No me cayó el teléfono. Casi la pata de la vaca... Casi la pata de la vaca cae... Pisa el teléfono. Donde eso hubiese pasado... ¿Se imaginan cómo estuviera yo ahora muerta? ¡Muertecita! Se van a dejar de saber calidad de ellos. ¿De qué? Pero iban a hacer la risa porque les da pena llevar el saco. ¿Después pueden creer eso? ¿Después pueden creer eso? ¿Después pueden creer eso? Amigos, miren. Estamos pasando por aquí. Bueno, nos metimos porque vamos a buscar que nos peleen unos coquitos. Porque las hambrientas estas, todos vamos a querer coco. Entonces... ¡Ven! 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 Entonces... Esta se llama Invasión Pérez. Toda esta en una sola finca. Y las personas de escasos recursos y otras no muy tanto de escasos recursos que no tenían un hogar propio, llegaron a colonizar como los españoles. Vinieron e invadieron y fundaron su invasióncita acá, su nuevo barrio. Está al lado de un barrio que también se llama Nuevo Horizonte, pero ese sí era legal. Ya creo que gracias a Dios les legalizaron las casitas, los patios. Dieron sus escrituras y todo. O están peleando con eso. Pero me alegra mucho porque... Miren cómo está. Antes eran casitas así como esas. Así empezaron y miren ya cómo van. Van avanzando. Las mayorías... Mirenla, esa se ve bonita también. Las mayorías ya las han ido... Han ido hechos de materiales. Miren, ahí están haciendo una. Vamos a llegar a la casa de una amiga. Aquí vamos llegando a la casa de la amiga mía sorprendida porque la última vez que vinimos estaba todavía en proceso. Y miren, ya está terminada. Faltan pocas cosas, pero ya está encerrada con su pared y todo. ¡Ahí, Elo! ¡Buenas! Estábamos en la puerta que no era. ¡Qué bonito! ¡Buenas! ¡Hola, Lauri! ¿Cómo estás? Y bueno, mis amores, espero que les haya encantado este video que está lleno de muchas experiencias lindas y hermosas. Tesoros para atesorar. Este viernes donde fuimos a buscar los cocos es como si fuera de la familia. Es como si fuera hermano de mi papá y tío de nosotras. No les pude seguir grabando donde íbamos a pegar los cocos porque primero se nos fue la luz, el teléfono lo tenía full descargado y segundo empezó un brisón fuerte y empezó a llover, así que me regresé para casa. Más adelante les mostraré cómo pelamos los cocos y mis experiencias en lo que vienen. Así que te invito a que te suscribas. No olvides dejar tu like y tu comentario. Muchas bendiciones y amor para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!